Buenas, soy Reatel y hoy tenemos con Kingdom Hearts Final Mix Y en este episodio vamos a hacer el combate de oro El titán de hielo Vale, vamos a ver el equipamiento, habilidades Pues eh, el Os equipáis todo lo aéreo, ¿no? Combi más uno todo lo que podáis Combi más uno, pero aéreo A ver, combi aéreo más uno Creo que tenía por ahí yo, ¿no? Sí, ahí estamos Me equipo uno A ver, ¿qué me voy a equipar más? Pues a ver, el combi más uno Terrestre me lo quito, extraordinario me voy a poner También, buena suerte, ¿por qué? Para tenerlo ya equipado, porque tengo PHs ahí de sobra que me dejen la parte anterior Y no los utilizo, más letales Equiparlos también Y... Ragnarok, eh, Ragnarok equiparlo Pulsora ganado nos vendrá también muy bien Y... a ver, me estoy equipando cosas Y ya, para gastar los PH, pero Ya tengo lo equipado necesario Prisa para mí también os lo recomiendo Helicóptero también vendrá muy bien Aspir daño también Vale, pues ya está Vale, pues os recomiendo para el combate este A ver Ya os lo he dicho, ¿no? A ver Eh... Hoja sana Ragnarok Más letales Todo lo que podáis Pulsora ganado Maestro de combos Prisa PM Y... Helicóptero, ya está Con eso ya... Aspirar daño Y combinaría más uno Si con eso creo que tendréis suficiente Para meter una paliza Y más que con el nivel que tengo La vamos a liar Así que bueno, vamos a ello Combate de oro Creo que era esta, ¿no? Sí Combate de oro, titán de hielo Pues me he equipado Tengo equipado el armartema Y los artes cósmicas, creo Y tres elixires solo Pero bueno, el elixires no creo que lo utilicemos Así que bueno En este enemigo nos recomiendo No utilicéis aero más más Porque los proyectiles que lanza Se hacen grandes Y no podéis devolvérselos Yo voy a pasar de hacer Paso de gastar PM Así que... Uy va, tío Que manco, ya empezamos manco Vale, pues estoy manco Es lo que hay Estoy manco Vale, vale Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Que te quiero ver Vale, ya hemos quitado un poco de vida Venga, un poco más Vale, ahí Ahí estamos Cuidado con esto del suelo Pero no la puede liar Vale Uy va, esa me ha dado Esa me ha dado Esa me ha dado Joder, macho Estoy manquísimo, tío Es que estoy flipando Venga, otra vez Otra vez, tío ¿En serio? Nada, que estoy manquísimo Nada Lo siento porque, joder Si es que me pega todo O sea, estoy flipando Ahora mismo Pero a ver Pero a ver Pero a ver ¿Qué coño pasa aquí? Eh... Bueno, pues nada Venga ya, hombre Ya Venga Venga ahí Ragnar Ya, hombre Dame ya Vale, nos vamos otra vez Y devolvemos Todo lo que podamos Ahí Joder, macho Que no veo, eh Ahí estamos Devolvemos Cuando mueve las manos De izquierda a derecha Es que va a tirar Tres bolas En nuestra cabeza Bueno, nada Nada Que estoy macoy, eh Que me da rabia Estar tan manco Sí, claro Si estoy haciendo bloqueo Como me ha pegado Esa de ahí arriba Venga, venga ya, hombre ¿Por qué me quedo ahí Tan tonto, hombre? Vámonos para allá Otro vez Vámonos para allá Eh, eh Eso no me lo esperaba No me acordaba Vale, pues este Este ataque Si os ponéis en la esquina No os afecta Es un Es un glitch ¿No? Así que, bueno Utilizadlo si queréis Si no, nada Venga ahí, hostia Del suelo Es que, macho Ah, que estoy manco hoy Estoy en modo manco Y es lo que hay Moveos después de eso Porque tira bolas Tira bolas No, nada Que estoy manco Cuando se termine eso Nos tira una bola Venga ahí Esta vez sí Esta vez sí Esta vez sí Que le he dado Vamos Que sí le he dado Vamos Que sí le he dado No veo nada Me voy a curar Venga, que le queda Una barra Eh, eh Me voy ya Venga, ay Toma ahí Y muérete ya Mamón Ah, no Oh, no Corre Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Está demasiado Se lo has flipado Eh, eh Que te queda un golpecillo Ya está Venga ahí Devolvemos eso Y está muerto Ahí estamos Ahora gana defensa Cuanto he ganado de experiencia Ni me he fijado Uy, va Ay Uy, va Como se oye eso, ¿no? Vale, pues Titán hielo Es que no ponen ni la D Titán hielo Titán hielo Ganado Polvo de diamante Chao Es una espada nueva Del Final Mix Que vamos a verla Está cheta Está cheta El gigante helado Logro No, trofeo Trofeo Desbloqueado Bueno En la siguiente parte Voy a luchar contra Bueno, contra no Col en el combate Platino Que bueno Uf, uf Uf el combate platino, eh No sé, no sé, no sé Polvo de diamante Solo que tiene 3 de ataque Pero aumenta en 3 opm máximos Y mejora considerablemente El poder de las invocaciones Y los hichitos de ataque O sea, esta Vendrá muy bien Para hacer los 100 golpes Al níscalo rosa Vamos a verla A ver Madre mía, ¿no? Como ataca Mola, mola Es un Creo que tiene De larga No sé cuánto sería ¿Cuánto sería? A ver Igual, no Igual que la prometida Sí O sea, como una normal Como la cadena del reino, ¿no? Sí, es como la cadena del reino Y tiene la misma fuerza Como veis Tiene la misma fuerza Que la cadena del reino Pero Está súper cheta Eso sí, bueno En la parte siguiente Voy a hacer la copa Ahí lo combate Platino Y quiero que me digáis Qué llave espada Utilice para ese combate Decidme por los comentarios Porque yo Para el titán de hielo Me da igual Pero para el siguiente combate Quiero que sea Un combate épico Y quiero tener una llave espada Que elijáis vosotros ¿Vale? Así que decidme por los comentarios El que tenga más votos Si veis una llave espada O sea, si hay alguien Que ya le ha dicho La llave espada que queráis Le ponéis un voto Y ya está Y bueno Creo que lo dejamos por aquí Ya Madre mía Pueblo de diamantes Cómo me mola esta espada, ¿eh? Está guapísima Y encima como me encanta el PM Pues ahora, más cheto soy Bueno, pues Dadle a like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego! ¡Como!